Pues nada, esta última manga de Liga Nacional, el Perú Europeo, ha sido un gol directo a 101 kilómetros desde Pegalajar y con unas condiciones buenas, pueden ser mejores, pero han sido buenas, de hecho ha habido techos de 2.600, en general 2.000, ha sido una manga chula con diferentes rutas de los participantes, lo cual hace que para espectadores sea más divertido, no van todos juntos, sino que van separados, pero han ganado los que llevamos la ruta intermedia o del norte, que han llegado bien rápido, la verdad. Con esta manga ya se acaba este campeonato, ahora hay que ver qué pasa con las puntuaciones, que los Lady Pony, los puntos de liderazgo a veces causan sorpresas, esperemos qué pasa, porque creo que ha habido alguna pinchada importante por ahí, y ya es la última manga del campeonato, ahí ya empezamos con la Copa del Mundo, que mañana será la presentación, el sábado, y el domingo la primera manga, y parece que viene una semana de buena meteo y creo que los pilotos se van a enartar de volar este año. Bueno, ahí teníamos una manga de 100 kilómetros despegando de Pegalajar, pasando todo lo que es la autovía de Villacarrillo, en dirección hacia el este, y bueno, la primera parte fue muy bien, hicimos, era un start bastante amplio, con un radio muy amplio, por lo que ya desde el principio nos dividimos bastante, y luego eso sí, los grupos pues se fueron mezclando unos con otros, porque se iban tomando diferentes rutas, pero prácticamente siempre llevando la dirección de la autovía y yendo hacia el noreste, era la dirección de la manga. La mitad de la manga, a la mitad de la manga pues era un poco más complicada, térmica más suave, y había que girar bastante, bastante tiempo para asegurar, y bueno, la verdad es que íbamos moviéndonos por diferentes líneas, y al final cogimos una buena confluencia, que es la que nos dio esa ventaja para llegar a la parte final, que sí que funcionó muy bien, y asegurar la llegada a gol con muy buena altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!